Son las seis y media de la mañana y seguimos viajando. Estamos muertos, cansados, con mucho loranasta. No damos más. No se dan una idea la cantidad de veces que tuvimos que frenar a llenar este bidón. Y perdés un montón de tiempo porque tenés que desconectar todo por seguridad, llenarlo y... Nada. Ahí los perros hicieron cagada, no sé si se escuchó. ¿Dónde estamos yendo? Al registro civil. Tuvimos que caminar 3.1 kilómetros, ¿no? Ajá, como siempre, nosotros caminamos. Todavía no sabemos tomar los colectivos y la bici se terminó de romper el manubrio, así que de la de él. Así que bueno, caminar. Igual miren el paisaje, que lindo. Sí. Terminamos hacer el trámite de DNI y ahora venimos al correo y como no es nuestra suerte así... ¿Quieron? Nuestra suerte. Miren el correo. A ver si se ve ahí está cerrado el correo. Sí, por 15 días. Nos acaban de avisar que está cerrado por 15 días, así que vamos a tener que cerrar dos semanas para venir. Esperemos. ¡Ah! Encima, lo peor de todo es que teníamos la caja de los repuestos acá adentro, así que por dos semanas no vamos a poder arreglar la camioneta. ¡Yuuu! Así que a esperar, señores, a esperar y bueno, a volver. Estamos un poco preocupados porque el pedido es de Mercado Libre y teníamos fecha hasta el 5 para retirarlos si no vuelve. Pero ya como que nos tranquilizamos porque nos pusimos a pensar, si por 15 días no abren, nadie va a venir a sacar los pedidos de acá para volver a enviarlos. Así que ni bien abran, vamos a estar acá y seguro que va a haber una super fila de gente, así que se lo vamos a mostrar. Y bueno, ahí se quedó, ya había un perrito que nos estaba siguiendo. Nos siguen todos los perritos, me los quiero llevar a todos. Ahí viene, mirá, ahí viene. Ahí viene, contento. Anda a tu casa y te vas a perder vos. Estamos un ratito en la plaza porque bueno, teníamos hambre, compré unas galletitas. Y tenemos compañía, miren a quién, a ver si se ve. ¡Wow! Nos siguió hasta acá. Bueno, estamos disfrutando de la plaza porque ahora nos vamos a aprovechar, ya que estamos acá y nos vamos a ir hasta el registro. Igual creo que es con turno, vamos a ver si podemos sacar un turno ahora. Porque tenemos que renovar, él tiene que renovar el carnet de conducir ya que hicimos el cambio de domicilio. Ya que no funcionó lo del correo, vamos a ver si podemos hacer ese trámite hoy. Acabamos de ir al registro del automotor para poder renovar el registro. ¿Y qué pasó? Cerrado también. Cerrado por COVID. Hasta dentro de 15 días, ¿no? Sí. Más o menos. Así que esa es nuestra suerte. Intacta. Y para que vean que no mentimos, ahí le dejamos la imagen con el cartel. Sí, por ahí arriba. Bueno, nos levantamos temprano y estamos yendo a la casa de nuestro amigo Marcos a llevar acá a mi bobo. Ahí nos mandó un mensajito que ya nos viene a buscar y me parece que ahí se está escuchando que es él. Vamos a ver. A ver. Estamos muy dormidos todavía, pero a ver. Ya me mandó un mensaje que estaba por acá, así que... A ver si hoy la podemos hacer arrancar. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, acá nos encontramos con la Traffic 3501 de los chicos Sergio y Maru de Manejando por el Mundo ¿Qué estamos haciendo acá en la fosa, Sergio? Estamos colocando el tanque de Nasta ¿Qué pasó? Conectando las mangueras Y el tanque este estaba sucio O sea, acabamos de limpiar con Marcos Y ahora a subirlo y a probar Bueno ¿Qué pasa? Para que no se vuelvan a tapar los filtros Así es Ahí ya le pusimos dos filtros Acá, no sé si se ve Ahí están los dos filtros Le pusimos dos filtros por las dudas La Traffic se la banca Ya hace un rato les comento Que terminamos de solucionar el problema del carburador Que se rebalzaba Y ya lo probamos Y no pierde más combustible Así que ahora vamos a montar el tanque Vamos a echarle combustible Y a probar todo el circuito original de combustible que lleva Así es Ahí te doy una mano Bueno, acá está Sergio cambiando el aceite El aceite y el filtro Ahí le he tocado El filtro de aceite nuevo Ahí está Y este es el aceite Negra la cosa Negra, negra No, acá está 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 Gracias. Gracias. No podemos creer. ¿Y qué estamos viendo ahí con el brazo? Estamos probando la camioneta. ¡Vamos! Después de tres semanas. Miren adelante. Ahora no nos remolca. Nosotros seguimos. No hay soga. No. Hay una soga invisible. ¡Vamos! Y como siempre las bendiciones acá. ¡Vamos! Bueno, espero que te haya gustado el video si lo viste acá. Y a partir de este momento en adelante te vamos a mostrar contenidos como por ejemplo lugares de Viedma. Te vamos a mostrar lo que es la costa de Viedma, el cóndor, la boca. Hay una reserva muy grande que se llama Alocadores Barranqueros. Te vamos también a mostrar eso. Y bueno, lugares como Patagones. Y bueno, hasta donde nos permitan llegar por las restricciones que hay por la pandemia. Y la única forma que nos pueden ayudar, si les gusta este tipo de contenido, es dándole suscripción a nuestro canal. Suscripción marca la diferencia. Así es de mañana poder vivir de los videos que vamos subiendo a nuestro canal. Acordate que vamos a subir un video por semana. Y activa la campanita. Así te avisa los videos que subimos. Y acompáñame. A manejar por el mundo. Fin. Y activa la campanita. amm